Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Margaret Lemon. Ella fue una cortesana que se acabará cruzando en la vida del famoso pintor flamenco Anton Van Dyck, quedando desde fascinado con aquella adolescente por su gran belleza y elegancia, convirtiéndola tanto en su amante como en su musa, pero su relación sería demasiado tóxica y tormentosa, siendo descrita a Margaret por los amigos del pintor como una mujer demasiado peligrosa. Esta biografía es realizada por petición de Adela Arcos. Se desconoce cuán nació exactamente Margaret Lemon y quiénes fueron sus padres, pero según algunos historiadores ella pudo haber nacido alrededor del año 1614 y pudo ser de origen flamenco. Tampoco se sabe cómo fue su infancia y tan solo empieza a ver constancia de su existencia cuando apareció en la vida del pintor Anton Van Dyck. Según se cree, Margaret era una adolescente cuando se instaló en la ciudad de Londres y sería allí donde conoció a dicho pintor cuando éste regresó a tierras inglesas para iniciar una nueva etapa de su vida y de su carrera en Inglaterra, quedando completamente fascinado con la belleza de aquella joven cortesana a la que rápidamente tomó como amante y como musa. Margaret pronto se convirtió en la compañera inseparable del pintor y se le encargaría ciertas tareas como la de ocuparse de la administración de la casa de uno de los socios del artista o cuidar del estudio que el pintor tiene en el palacio de Eltham. La joven se tendría que ocupar de que las habitaciones privadas del artista estuviesen en buenas condiciones para cuando éste recibiese las visitas de sus grandes mecenas, como por ejemplo la de rey Carlos I de Inglaterra. No hay constancia de que Margaret y el monarca inglés se hayan conocido durante una de estas visitas, pero sí se sabe que el monarca quedó fascinado con los retratos de la dama, considerándola muy hermosa, incluso llegaría a adquirir uno de ellos para mantenerlo en sus colecciones privadas. Margaret vivió como toda una señora durante el tiempo que fue la musa y la amante del pintor. Ella era conocida por su elegancia y su belleza, además de por llevar una vida llena de lujos y ser un tanto extravagante. Pero la relación entre los amantes no sería un camino de rosas. Se sabe que Margaret era una mujer demasiado temperamental y su relación se volvería demasiado tóxica. Incluso los amigos del artista la describieron como una mujer demasiado peligrosa. Según se cuenta, Lemon exigía que el pintor le fuese siempre fiel durante sus viajes y se mostraba muy celosa cuando escuchaba ciertos rumores sobre los supuestos coqueteos que éste mantenía con otras damas. Como por ejemplo cuando surgieron algunos rumores que decían que el artista coqueteaba con la condesa de Chesterfield, Catherine Stanhope, provocando esto una serie de discusiones dentro de la pareja. Durante uno de sus enfrentamientos, el grabador Venceslau Hollar relató que la musa intentó morder con mucha fuerza y arrancarle uno de los dedos a su pareja con la intención de truncar así su carrera como pintor. Pisa exigir a su amante fidelidad, se sabe que Margaret suele acoquetear con distintos hombres que pertenecían a los círculos sociales de Anton Van Dyck y que cuando el pintor se ausentaba durante días por cuestiones de trabajo, ella suele invitar a su casa a uno de los mejores amigos de éste, el diplomático Endymion Porter, con quien pasaba largos ratos en privado. La relación entre Margaret y Anton Van Dyck duraría tan solo tres años y según se cuenta, la salud tanto física como mental del artista se vería muy afectada ante aquel romance tan pasional y tóxico que estaban viviendo. Además de que el pintor estaba gastando demasiado dinero para que su amante llevase una vida derrochadora y llena de lujos, contrayendo por ello importantes deudas. Así que ante el miedo de que el pintor muriese a causa del constante maltrato físico y mental que recibía por parte de su amante, el rey Carlos I de Inglaterra le propuso el casarse con una mujer de buena reputación y de buena familia, intentándose alejarle de aquella situación. Es por ello que Anton Van Dyck se acabaría casando con Mary Ruthven, una mujer que descendía de la nobleza escocesa y que era una de las damas de compañía de la reina consorte Enriqueta María de Francia. Margaret no encajó bien su ruptura amorosa con el artista y no llevaría para nada bien que su amante se casase con otra mujer, mostrándose muy dolida y enfurecida. Incluso se llegaron a vivir varias situaciones un tanto comprometidas y violentas, donde la musa llevó a lanzar serias amenazas hacia la esposa del pintor, o aparecía sin ser invitada en distintas veladas o festejos donde se encontraba el matrimonio, mostrándose en todo momento una actitud un tanto agresiva. Tras la ruptura de la pareja, Margaret permaneció por un tiempo en la ciudad de Londres, donde posaría para otros artistas de la época, como Peter Lely, Samuel Cooper, Cornelius Johnson y Adrian Honeyman. Pero se desconoce qué pasó posteriormente con ella. Según algunos artistas y poetas de la época, aseguraron que Lemont se acabaría quitando la vida por amor durante el transcurso de la guerra civil inglesa. Murió en una fecha desconocida en la década de 1640. Pero se desconoce exactamente si fue por el amor no correspondido que aún mantenía por el pintor Anton Van Dyck, o por haber tenido una nueva desilusión amorosa con algún otro amante. Ya que se sabe que Margaret llegó a mantener distintos romances con hombres bien posicionados, y como era considerada muy hermosa, llegó a tener un gran número de admiradores. Pero ella era demasiado apasionada, obsesiva y temperamental, algo que ocasionaba que muchos de sus amantes y admiradores acabasen perdiendo el interés inicial que sentían hacia ella por su carácter. Algo que le podría haber provocado una nueva desilusión amorosa que sería demasiado dolorosa. Margaret fue una mujer demasiado intensa, pasional y temperamental que acabaría pasando a la historia por ser temporalmente la moza de su amante Anton Van Dyck, quedando por ello inmortalizada en algunas de sus obras. Esta mujer derrochaba elegancia y belleza, captándose la atención de numerosos hombres de su tiempo. Pero detrás de esa gran hermosura que hechizaba, se ocultaba una mujer derrochadora y extravagante que le gustaba vivir por encima de sus posibilidades, acostumbrándose rápidamente a la buena vida que le podría proporcionar sus amantes bien posicionados. Pero también escondía una faceta que la convertiría en una mujer obsesiva, dominante y violenta, siendo vista por ello como una mujer demasiado peligrosa por sus arrebatos y por sus explosiones violentas. No se sabe si Margaret fue así con todos sus amantes o si solo lo sería con el pintor flamenco, manteniendo con éste una relación demasiado tóxica y tormentosa que estaba consumiendo lentamente a Anton Van Dyck. Tanto que hasta sus amigos y su gran mecenas el rey Carlos I de Inglaterra quisieron que pusiese fin a esta relación y que se alejase de su amada musa que tanto le inspiraba a la vez que le iba consumiendo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Margaret Lemon. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que Adela Arcos también. Como siempre agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que he ido realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os apareció esta historia y si conocéis a otras musas que hay ante una relación tóxica o tormentosa con distintos artistas. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Sara Pérez Casul. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!